Desbloqueas este portal con las llaves del laberinto. Detrás hay otra dimensión. Una dimensión de recompensas de mierda, una dimensión de eventos repetitivos, una dimensión de cartas camperas. Nos mudamos a una tierra de duelistas de eventos fáciles de farmerar y habilidades interesantes aunque parezca mentira. Acabas de llegar a... El evento de los calvos de Bracers. En capítulos anteriores de Yoa y su canal... Pues ok, no pasa nada. Mmm, rico vodka en forma de agua. En fin, vale. Muchos no tienen las chicas infelices. Está bien, no pasa nada. Konami es un ser misericordioso y bueno, es misericordioso por unas cosas y en otras no. Pero por lo menos en este evento lo ha sido. Y ha hecho, como ya dije, a los hermanos paradojas súper facilísimos de farmear. Entonces, quiero que hagáis memoria y penséis, Dios mío, ¿cuándo coño fue posible farmear a un duelista de evento con Cerbero? Y luego os meteréis en vuestra cabeza y os daréis cuenta de que no hay nada porque nunca se ha podido farmear a ninguno con Cerbero. Por lo menos de nivel 40. Entonces, pues nada. A estos sí se puede. Y en realidad es súper sencillo, aunque parezca que no. Bueno, antes de comentar el deck, muchas gracias a... Da... ¿Me voy a parar de pronunciar esto? Da... 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 Usuario de Discord que me dejó la idea base, más o menos, de un mazo estándar de Cerbero y para farmearlos. Y la verdad es que me ha servido de base para el que voy a hacer ahora. Porque, a ver, seamos sinceros, con un mazo estándar de Cerbero es fácil farmearlos. Pero este tiene una estrategia que me mola y si te sale bien, como veis en el ejemplo, podéis llegar hasta los 8000 puntos. Sin bonus y sin nada, o sea, de normal. 8000 puntos y está de puta madre en realidad. Vale. Vamos a mostrar el deck. Para empezar. Como me imagino que mucha gente principiante querrá este deck, bueno, es muy sencillito. Cerbero me imagino que todos sabréis que se consigue en el cambio a carta, ¿vale? Y el resto ahora lo explicaré. Pero necesitaremos una habilidad de duelista que puede ser cualquiera de tres habilidades, ¿vale? Lanza Conjuros, que es la más común, que te la da Yugi, perdón, al subirlo de nivel, Yami Yugi, que es Lanza Conjuros. Te sirve para robar a Cerbero. Luego, Haga, al subirlo de nivel, también te da la que estoy usando yo, la de robar sentido a nivel bajo. También sirve. Y si da la casualidad de que tenéis algunos duelistas y los habéis formado con ellos, lo que sea, y os han robado y os han dado robar sentido, luz, también podéis usarlo, ¿vale? Lo digo porque en el mazo de las chicas infelices, todo el mundo pensando, es que tea, ya la tengo al 35, no sé qué. Bueno, pues si quieres le vea al otro duelista y podéis tener Lanza Conjuros o robar sentido a nivel bajo o lo que sea, o robar sentido a luz, podéis utilizar este deck. La habilidad es cualquiera de esas tres, las tres sirven. Vale. ¿En qué se basa este deck? Muy simple. Todos lo conocemos más o menos un poco. Nos quitan 1800, si activamos la habilidad, robamos Cerbero. No tiene mucho más. ¿Qué cosas imprescindibles necesitamos? Pues necesitaremos tres cartas de equipo, ¿vale? Que en este caso tengo las hachas de hierro de la suerte, pero en realidad cada vez que muestro un mazo de Cerbero uso un poco lo que se ponga de moda. Podéis utilizar, si queréis, cualquiera de las cartas de equipo, hay otras variantes. He puesto estas porque salen en el cambio de carta y son muy baratillas y demás. Pero, por ejemplo, leveando a Pegasus te da el Palacio Brillante, que te da más puntos. O si no os han salido en el cambio de carta podéis usar la espada del asentamiento. Pero bueno, ya que está esta cartita en el cambio de carta y es nueva y demás, pues mira, está guay. Poneros las equipaciones que más puntos veáis que os dan y ya. Dos, ¿vale? La tercera va a ser tener que ser sí o sí un Arcoceal. No hay más opciones. Tiene que ser un Arcoceal. ¿Por qué se puede sustituir Cerbero? Pues por nada. Básicamente, con este mazo de Cerbero necesitáis Teal. Y tú dirás, ¿llevas parar la defensa? Sí, pero no sirve. Porque en el caso de este tío, tiene trampas que les evita todo eso. Vamos, que tienes que atacarle directo. Básicamente, porque te redigirá los ataques o te los cancelará o lo que sea. O te tendrás que estampar contra uno de los Kaze Jinx. Si eso... Bueno, los Jinx, que hace Jinx y Sui Jinx y demás. Y sabemos todos que sus efectos hacen que tus ataques se buscan cero. Entonces, para ganar con Cerbero hay que atacar sí o sí directamente, ¿vale? Y para eso tenemos Zeal. Vale. ¿Cuál es el combo que me ha enseñado este chaval? Bueno, todos sabemos que para que, al menos, tengamos... Que necesitemos reunir ciertas condiciones con este mazo, ¿no? Una de ellas es infligir más de 10.000 puntos de daño con el Cerbero. Que eso se consigue fácil. Y más en este mazo, por ejemplo, que llevamos todo magias. Entonces, si fueran 19 magias por 500, serían 9.500. Más los buffos de las equipaciones y demás. Da igual. Con esto se consiguen fácil los 10.000. No hay ni que preocuparse. Las otras condiciones ya sí que son las que tocan un poquito los huevos. Una de ellas es que nos quedemos sin deck, ¿vale? Pero no robando y que perdamos. Sino que el ataque final lo hagamos cuando nos quedemos sin deck, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que a lo mejor deberéis llevar fragmentos de coicia. Porque el tío, al igual que... Voy a beber agua. Al igual que en el mazo de las chicas infelices, utiliza el portal. Y puede hacer que se quede sin deck antes que tú. Entonces, necesitaríais usar fragmentos. ¿Que no tenéis fragmentos? Pues os tendréis que poner otros métodos de robo. Como jarra o lo que sea. Jarra la coicia que está en el cambio de carta. No buffarán tu Cerbero, pero ya es algo. Aparte, hay que aprovechar que está Ultimate Racing y conseguir los fragmentos rapiditos. Si es que leo lo que dije cuando salió. Cuando hay... Cuando sale Ultimate Racing, hay que conseguir todas sus cartas, básicamente. Entonces, si no tenéis los fragmentos, pues os tendréis que poner jarras. Pero si os ponéis jarras, no conseguir ataque en Cerbero. Si tenéis fragmentos, mejor. ¿Por qué me puedo sustituir los fragmentos? No sé qué. Por jarra. Ya está. Cualquier cosa que te haga robar. Es solo con que robes... Hombre, es que les puede salir muy mal el portal. Puede tener una ventaja a lo mejor de cuatro cartas. Entonces, necesitaríais robar... Entre una y cuatro cartas sería lo suyo, ¿vale? El carto extra. Pero bueno. Ahí lo que tenéis por lo que se puede sustituir. Ser ingeniosos, ¿vale? Si son métodos de robo. Hay un montón de métodos de robo. El caso. ¿Qué más? Tres equipaciones, métodos de robo. Y es lo que me enseñó el muchacho este que me... Me dije... Bueno, sí. ¿Por qué no? Otra de las condiciones es que nos quedemos con menos de mil puntos, ¿vale? Si nos quedamos con menos de mil puntos, nos consiguiera como victoria por remontada. Y eso mola bastante. Porque te dan bastantes puntazos gordos. Entonces, tendremos que quedarnos a menos de mil. Pero puede ser que estemos ahí con pocos puntos en una zona de peligro y demás. Además, llevaremos para quedarnos a menos de mil quinientos las litografías, ¿vale? ¿Qué pasa con las litografías? Que te hacen pagar tres mil. En caso de que... Puede ser que te ataque y te quede con quinientos o por ahí, como en el ejemplo este. Entonces no puedes activar las litografías. Y el cerbero pierde mucho ataque y puede ser que no llegue de mil. Por eso llevaremos cartas de curación, ¿vale? Las más poderosas que tengáis. Yo tengo Dian's Keto, pero me imagino que mucha gente no las tendrá. Entonces he metido almas de pureza. Nada, las cartas de curación te las datea. Te enfrentas una o dos veces a ellas y ya te suelta un montón. Si puedes usar alma de pureza, bien. Si puedes usar Dian Keto, pues guay, supongo. Aunque siempre mola más perder más de lo que ganas. Y si tenéis una valla de la supremacía, pues podéis usar una valla de la supremacía también. La cuestión está en que tenéis que ganar puntos, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, Moyans Curry y demás, también los podéis usar. Eso es lo básico de este deck. Y luego otra cosa más que es el Riyoku, ¿vale? Yo lo tengo refractivo de la Copa Kaiba, pero bueno, por eso lo uso. Pero aparte porque le da un buffo de ataque muy poderoso al Cerbero y todo eso. Entonces puede pasar muchas veces que invoques al Cerbero muy pronto y tenga mucho ataque. Y además esto me ha pasado ya en un ejemplo. Y te invoque todo monstruos en defensa. Que eso es otra cosa que te quería decir. Decía, si tienes Battlemania, me preguntaréis. Si tienes Battlemania, te lo activará y tendrás que estampar tu Cerbero contra los Kazeins y demás. No, si la máquina ve que tienes el Cerbero con mucho ataque, te los pone a todos en defensa. Y no te activa Battlemania. Entonces está guay y es más fácil el farmeo. Entonces por eso... ¿Qué quería decir? Ah, sí, que por eso va a poner muchos monstruos en defensa. Y por eso puede ser que a lo mejor se plante con el laberinto dos monstruos en defensa boca abajo. Y no puedas usar Riyoku. Entonces por eso le damos un parar la defensa. Pero no os creéis que el parar la defensa es para... Para... Eso. Para atacar con el Cerbero. Ni de coña. O sea, es que os va a activar lo que sea y os va a joder. Tenéis que atacar directo. Y eso es lo que hay que llevar. Pues el robar sentido nivel bajo, robar sentido luz o lanza conjuros. Tres cartas de equipación, entre las que una de ellas sea Ceal. Métodos de robo y las curaciones y cartas que te quiten. Por el resto podéis rellenar con lo que os dé la gana. Es súper fácil esto. Que podéis rellenar con mierda. Yo en mi caso me he metido Mojang's Curry y Chispas. Os podéis poner meitinas azules. Os podéis meter cualquier carta basura que veáis. Si no tiene mucha más tela. Y un campo, por supuesto, ¿vale? Ya llevo Yami porque buffa el Cerbero. Pero si tenéis un campo refractivo... Yo es que creo que el único campo refractivo que tengo era una SR y por eso no me lo quise meter. Pero si tenéis que elegir entre campo que buffa el Cerbero o campo refractivo, elegir campo refractivo. Mira, en este caso tengo el Shonen y el Yermo y también el Bosque refractivos. Entonces, si podéis elegir entre 200 de ataque de mierda para el Cerbero o un campo refractivo, elegir refractivo. Y ya está. Si no tiene mucho más misterio. Mucha gente lo quería y como es tan fácil farmear a los de nivel 40, pues mira. Quería mostrarlo y demás. Ya no hay excusa para decir que no podéis farmear a los paradojas, chicos. Es que es súper fácil. Aprovechar bien. Yo he terminado el evento hoy. O sea, y porque ayer estuve probando tonterías y demás. Y me enfrenté a ellos sin farmearlos. Que si no hubiese terminado el evento en un día, ¿sabes? O sea, es que es una locura. Entonces, facilillo. Aprovechar. Aquí tenéis el mazo barato o sencillo que todo el mundo quería. Y nada, espero que os haya ayudado. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.